El Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura, más conocido con la sigla CEAF, es una entidad regional de investigación que se estableció en el año 2009 en la región de O'Higgins. El objetivo del centro, que está ubicado en el sector Los Chihuapinos de la comuna de Rengo, es contribuir a la mejora de la competitividad científica y tecnológica de la zona del Libertador. Mediante investigaciones que busquen soluciones a problemas de la fruticultura local. Asimismo, busca la obtención de métodos y productos tecnológicos innovadores y amigables con el medio ambiente, que mejoren la productividad de especies frutales claves para la región. En la actualidad, el presidente del directorio del CEAF es el intendente Pablo Silva, corporación que además está compuesta por diferentes organismos ligados al mundo de la agricultura, el desarrollo y la investigación. Sí, bueno, esta es una corporación, ¿no es cierto?, que está financiada por el gobierno regional, que aporta la investigación, ¿no es cierto?, y ahora justamente, tal como dices tú, están alumnos de agronomía, están viniendo a clase acá y experimentando, y el aporte indudablemente es importantísimo a la región, para la producción agrícola, para innovar y para instrucir nuevas especies o mejorar las especies que son tan importantes para nuestra región. En este tiempo, el centro ha estado estudiando algunos aspectos específicos, como por ejemplo, cómo obtener plantas que sean más resistentes a condiciones ambientales adversas, como por ejemplo, sequía o exceso de agua. El centro está conformado actualmente por 30 personas, entre los que se cuentan 8 investigadores con grado de doctor, 2 estudiantes de doctorado, profesionales con grado de magíster, profesionales que trabajan en laboratorio, y en fin, técnicos y asistentes de campo. El Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura firmó un acuerdo con la Universidad de O'Higgins, lo que permite que los estudiantes de Ingeniería Agronómica de la Casa de Estudios realicen sus clases prácticas de botánica en laboratorios de última generación. Bajo la tutela del profesor de la Universidad de Chile, Nicolás Quiroga, los alumnos utilizan microscopios e instrumentos de avanzada tecnología para realizar ellos mismos observaciones y mediciones, experimentando desde el día 1 el trabajo que van a desarrollar una vez graduados de la carrera. Bueno, en realidad es como ver todo, porque acá se ve todo, se ven todos los injertos, se ve todo, y es como entrar en contacto, es más como la primera que hemos visto de carrera. No sé si me proyecto tanto en el área de fruticultura, pero sí me agrada el hecho de estar en terreno, salir, tener más contacto, que sea una carrera más interactiva. Bueno, siempre me han gustado las plantas, siempre he cultivado, he tenido mi huerto, mis árboles frutales en la casa, y siempre he querido vivir en el campo. Como soy de Santiago, no tengo mucho contacto con la naturaleza, y venirme para acá fue como lo mejor que me pudo haber pasado. Siempre quise salir de Santiago, todos los viernes, yo espero los viernes en la semana, porque en botánica estamos más cercanos acá a lo que son las plantas, la naturaleza, y poder revisar cómo son por dentro, cómo funcionan las plantas. Sí, una experiencia de verdad, me ha cambiado mi manera de pensar botánica. Empecé a estudiar esto, es porque me gusta la naturaleza, me gusta trabajar en la naturaleza con los árboles, las plantas, las flores, la tierra, todo eso como que me llena de cierta manera. Trabajar en el CEAF ha sido una experiencia muy buena, porque uno, todo lo que aprende durante el día, o lo que he aprendido durante estos meses, lo he podido poner en práctica aquí, con mis compañeros, podemos observar de más cerca, podemos ver lo que estamos estudiando, y así aprendemos de mejor manera también. La experiencia de trabajar con la primera generación de futuro agrónomo de la Universidad de Jiggin ha sido muy buena, muy enriquecedora a mí como profesor de botánica. Yo he trabajado en otras universidades realizando la misma asignatura, y ellos tienen un contacto diferente al que tienen otros alumnos con las plantas, por ejemplo. Entonces ellos se entienden mucho más y asocian mucho más los contenidos que nosotros les entregamos. A ellos les gusta mucho por el sentido de que es el primer acercamiento que tienen con la carrera, ya que se estudia plantas. Entonces para ellos es el ramo más cercano que tienen a lo que van a hacer en el futuro, a la ciencia agronómica, la botánica es lo más cercano. Entonces ellos han trabajado mucho, han hecho buenas investigaciones, y esperamos que les siga yendo bien en este curso. Las clases prácticas van unidas a visitas en los propios huertos frutales del CEAF, donde los estudiantes complementan los contenidos con fenología vegetal, donde pueden identificar la anatomía interna de una planta, que es el objetivo del curso. ¡Gracias!